¡Gloria! ¿A qué no sabes con quién estoy? ¿Vos que te sacaste una foto con Horacio Guarani y me decías que me las refrega o que sí? ¡Temor y muerta! Mira con quién estoy, para vos y para toda la del barrio se van a morir. ¡Ay, mira! ¡Ay, amor! No lo puedo creer, padre, que estoy con vos. Bueno, pero mira para adelante porque si no vamos a tener inconveniente. No, no, yo voy a mirar para adelante, pero no. ¿Cómo la llevas manejando? No, fero, fero. Suelo andar de noche como un vagabundo, naufragando ciego en este mar profundo, de sentirte tanto y no tenerte aquí. Te extraño y me siento solo si no estás conmigo. Aunque vas prendida en todos mis sentidos, todos los rincones de mi pensamiento. Esta calle es rara, ¿no? Porque doble mano, pero no hay espacio para... Es un quilombazo, es un quilombazo. Mira, la moto, nadie te deja pasar acá. Ojos de cielo, ojos de cielo, toda mi vida por este sueño. Ojos de cielo, ojos de cielo. ¿Vos con qué soñabas así de chico, ponele? Bueno, en algún momento quise ser carnicero. ¿Carnicero? ¿Carnicero quisiste ser? Sí. Mira vos qué diferente, ¿no? La vida tuya. Nunca me imaginé que me hubieras eso. Claro, es que te iba a mentir. Y sí, yo quería ser carnicero porque tenía un amigo de mi familia que era carnicero. Y yo pasaba las vacaciones en la casa de su familia. Y a mí me gustaba cuando la gente entraba a la carnicería y se mostraba respetuosa y cariñosa. Voy a empezar a decir feroz, incluso en los conciertos. Existe un concierto feroz. La gente, ¿cómo está? ¡Feroz! Por una gota de tu voz, en el desierto de mi corazón. Me parece que está cortada, ¿eh? ¿Has visto? Nos clavamos mal, a la copa. Un rayo de luz no vuelve a caer en el mismo lugar. Un ave no vuelve la vista hacia atrás. ¡Feroz! 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 ¡Nos vamos! ¡Paso! ¡Feroz! 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 Tan andén que es tu marido. Vos podés, eh. Vos podés, eh. Vos podés, eh. Vos podés, eh. Uhhh, ya se enteró. ¿Quién es? ¿El Pejo? El Pejo, el Pejo. Ay, aténdelo un ratito por aquí, porfa. Hola. Abel, Pejo. Habla Abel Pintos. La soledad se hace... Estábamos cantando la llave. Se hace carne en mí y la noche parece un desierto. Pero llegas tú con tu inmensa luz y te declaras dueña de mis sueños. Me dijo que esta canción se la cantás vos cuando te olvidás las llaves. ¿Sí? Eh, muchas gracias, Pejo. ¿Cara de famoso linda? No sé, eso me enseñaste vos, bicho. No me hagas quedar mal que yo después... y yo iba a hacer... Y yo iba a hacer... Porque vos... No me hagas quedar mal, eh. ¿De quién sos, amiga vos? Yo soy amigo de la bicha. ¿Del Pejo no? Del Pejo no. Te respetamos, Pejo. Sí. Pero no lo llame para encaravanes porque él es amigo mío. Exactamente. Claro mío. Chau. Nos vemos. Chau, a ver. Chau, a ver.